Me devolví, me devolví. Buenas tardes de manera formal. Atención Calil Michel, por un hombre de poder. Atención César Cabrera, que le coquetea al poder, aunque el poder todavía no lo ha perdonado, pero le coquetea al poder. Con sus amigos. No se ría, doña Consuelo. No muere en tu casa, Pedro. No me dejes solo. Antes de entrar. Sin tu amor. Debo hacer un llamado y por eso utilizo a estos dos amigos que tienen vínculos muy cercanos con el Palacio y con la Policía Nacional. Hay una venezolana, una venezolana de alta estirpe, que estuvo casada con el príncipe. El príncipe, ustedes saben que es, era socio de Quirino, Eduardito, que estuvo vinculado, fue arrestado, no sé si está libre, no sé si está preso y estuvo casada con él. Esta venezolana está muy vinculada a ese bajo mundo del narcotráfico, pero es una mujer que se cuela en cualquier estamento de la sociedad por su belleza, su habilidad y su galantería con los hombres. Me dicen que ella tiene muy buenas relaciones en el Palacio y tiene buenas relaciones en la Policía Nacional. ¿Qué ocurre? Esta señora, supuestamente, según mi fuente, se está dedicando a extorsionar personas bajo el entendido de que con los vínculos políticos y militares que ella tiene, puede dar al traste de beneficiar a imputados en casos de narcotráfico. La venezolana. Tengo el nombre, pero me lo voy a reservar para no... No diga eso, mano. No voy a hacerlo, pero sabemos de qué estamos hablando. Pero ella se dirige a narcotraficantes, presuntos narcotraficantes, imputados de narcotráfico, le vende la idea de que por los vínculos que ella tiene en el Palacio y en la Policía Nacional, le llega a los jueces y cobra altísimas sumas de dinero y termina estafando a esos imputados que pertenecen al bajo mundo del narcotráfico y de otras hierbas aromáticas no usantes. Hago el llamado para que en el Palacio, quienes tienen vínculo con la señora, sepan que ya hay varias voces que se están levantando contra ella, incluso hay gente que se va a querellar porque ha dado tumba de 100 mil dólares, 200 mil dólares, 200 mil dólares. Y el amparo que ella supuestamente tiene y que vende es su cercanía con el PRM y el Palacio Presidencial. Yo no digo que eso sea verdad, eso es lo que ella vende. Por eso el llamado al Palacio para si tienen un personaje cercano a algún funcionario que les encantan esas mujeres de discoteca y de pomposas del bajo mundo, pero que se venden en el alto, les encanta a los funcionarios estar recostándose y acostándose con esa gente. Para que tengan cuidado, para que sepan que ya se le está dando seguimiento, incluso ella se encarga también de ir donde gente que tiene deudas, que le deben en el Estado. Ella pide un 20, un 30 por ciento y supuestamente ya va donde algunos funcionarios, sobre todo del sector de las obras públicas, a diligenciar esos pagos y le dar un menudito, supuestamente. Está muteado, doña Consuelo. ¿Pero pendejo el que le hace caso a una situación así? No, por eso estoy haciendo la alerta doble. Cualquiera puede... No, no se escucha. Espérate César, no se escucha, doña. Ahora apagó el micrófono. No, no, todavía lo apagó, doña. Está off, completamente. Nada, nada. Está afuera. Qué raro, ¿verdad? Reinicie. Reinicie, que no se escucha nada. Bueno, hago el llamado para que, no vaya al palacio a caer en riego con su imagen con una mentira de esta señora. Y si es verdad, pues quienes tienen esa cercanía, que comiencen a distanciarse de la venezolana, porque le puede generar grandes problemas en el presente y en el futuro. Bueno, señores, el sábado y el domingo, toda esta semana, bueno, pues vence el decreto, la reformulación del decreto, con el tema del toque de queda y el tema de las medidas que la comisión y el gobierno han estado tomando para evitar un rebrote y evitar nuevos contagios de esta enfermedad del COVID-19. Yo quiero humildemente hacer algunas puntualizaciones, porque el presidente también está a la espera de la aprobación de un nuevo estado de emergencia por 45 días más. Ya está aprobado. Ya está aprobado. Ah, correcto. Ya hoy lo aprobó la Cámara, ¿verdad? Senado. Sí, el Senado. El Senado. La Cámara lo había aprobado la semana pasada. Ya se oye, Pedro. Sí, usted iba a decir algo. No, que esa señora, que si es del exilio de Maduro, o sea, de los venezolanos que han tenido que salir de allá, o si es una persona de Maduro y de aquí y de Maduro. Bueno, la información es que tengo que la residencia se la hizo un señor que sonó mucho, en un caso en Estados Unidos, que tenía una galería de arte. Ya usted sabe en qué nivel ella se maneja. Tiene muy buenas relaciones por ahí, que vendía cuadros y eso, representaba artistas. No recuerdo el nombre ahora. Si me pudieran ayudar, Calle y Michel, que es un hombre del arte y el espectáculo, pues no habrá necesidad. Vamos a ahorrarnos los nombres y vamos a continuar. No, no cae en el gancho, ¿no? El tipo es tuyo derecho. Mira, entonces, ya con un nuevo estado de emergencia aprobado, el presidente Luis Abinader tendrá que emitir un nuevo decreto con las nuevas medidas que se van a tomar en torno a la movilidad, a la economía y a la apertura de los negocios con los horarios que se le va a permitir. Mira, para nadie es un secreto que existía la necesidad de las medidas que se tomaron. Yo no estoy de acuerdo con que el sábado tú cierres un país al mediodía porque no valdría la pena, porque apenas le daría a la gente dos horas, tres horas para movilizarse con los tapones que tenemos. No vale la pena. Mejor nos deja trancados del todo. Nadie sale. Nos ahorramos el mal tiempo y la gente no hace inversiones en esos negocios. Pero el presidente es el presidente y él toma sus decisiones, aunque tuvo que recular, como discutíamos ayer, por el tema de las iglesias. En Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, ante la amenaza inminente del rebrote por el tema de las fiestas, tomó medidas, medidas más o menos parecidas a las que tomamos nosotros. Nosotros quizás lo limitamos a ellos. ¿Qué se está produciendo en Nueva York? Bueno, la movilidad no está en ningún momento paralizada, no está prohibida. Usted se puede distanciar, trasladar de un lugar a otro, sin ningún problema, no hay toque de queda. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad de Nueva York y de New Jersey? Que le colocó medidas de restricción a los restaurantes, a los pares, a los gimnasios, a los negocios, donde va comúnmente un gran cúmulo de personas. Porque si no hay donde yo sentarme, ¿a qué yo salgo a la calle? ¿Qué busco en la calle? No hay donde tomarme un trago, entonces me quedo en mi casa. Entonces, es como un contrasentido que tú me des un toque de queda, que si yo tengo que ir a la casa de Ángela Costa porque tenemos que discutir algo del programa en la mañana, yo no puedo hacerlo porque tengo una inamovilidad o un decreto presidencial amparado en una ley de emergencia, un estado de emergencia, que aprobó el Congreso. Yo creo que para que la economía siga, porque por ejemplo aquí los restaurantes usted no puede ir a sentarse a ninguna hora, por lo menos en estos 10 días, hasta el día 10, según el último decreto del señor presidente de la República, usted no puede ir, pero los restaurantes están vendiendo a domicilio. Entonces, si los restaurantes están vendiendo a domicilio y también se le extendió un horario hasta las 12 de la noche para que pudieran seguir dentro de la reapertura y su economía no se vaya a pique, no colapse. Entonces, yo creo que la movilidad, el presidente debe reunir a su estado mayor, fuerzas armadas, toda la gente que sabe de seguridad pública en el país, que es tan cerca a él, que debe tener algunos, aunque a veces aparenta que no tiene a nadie, pero debe tenerlo, alguien debe saber, de seguridad pública y de seguridad nacional. Y dentro de esas nuevas medidas, para que el presidente no tenga que devolverse, como se ha devuelto en ocasiones anteriores, que eso le causa una imagen terrible a los gobiernos, porque la ciudadanía entiende que se está improvisando, que no hay un plan, que no tienen brújula, y que cada día, lo que presenta el día, es lo que se hace. Y los gobiernos no trabajan así. No digo que sea así la cosa, pero aparenta serlo por la cantidad de veces que se han estado reemitiendo y redireccionando las medidas a través de los decretos presidenciales. Entonces, presidente, yo humildemente, como ciudadano, como hacedor de opinión pública, le recomiendo que se siente en frío con su equipo, evalúen las medidas. Si hay que cerrar fin de semana, y usted lo entiende así, su equipo médico lo entiende así, ciérrelo. Pero yo creo que debemos dejar la movilidad, porque si los lugares donde hay un mayor conglomerado de personas están cerrados, a una hora específica, la gente no va a salir, porque no tiene nada que buscar en la calle. Una opinión humilde, de un humilde aldeano, que quiere que la economía dominicana no se vaya a pique con esos cierres improvisados, que luego le hacen un gran daño, no solamente a la imagen del gobierno, sino a la economía dominicana. Ángel, gracias, Pedro. Permítame, Pedro, ponerle un aderezo a su... Si se puede. Gracias. El chérez se lo voy a poner yo, hermano. Y recuerde que Jesucristo es el salvador personal. Mira. Tú no te quedabas sin esa. Mire, doña Consuelo, ayer usted hizo una referencia, cuando yo dije que era imprudente la declaración de Waldo Ariel, haciendo referencia al tema de AstraZeneca como vacuna. Sí. Y usted dijo, pero también los enfermeros, las enfermeras, tienen la misma actitud. Pero una declaración desde que ellos... Bueno, pues yo vi hoy a Francisca Peguero, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeros, hacer un juicio en dirección de lo que usted cuestionaba ayer, en coincidencia con lo de Waldo, que no, que las enfermeras... Porque ayer lo que dijeron es que las enfermeras no van a poner esas vacunas. No que no se las van a poner, no, sino que no las iban a poner más adelante. Yo creo que este tema de las vacunas, el gobierno, que tiene un gran equipo de profesionales, lo han demostrado la doctora Acosta, el señor Ronald, Lama, nuestro amigo Lama, director del SNS, son gente que tienen criterio y concepto. Tienen que abordar el tema de la vacuna y aclararlo. Mire, doña Consuelo, la semana pasada, AstraZeneca Oxford, que es la universidad de Oxford, la que auspicia la investigación de AstraZeneca... José Joaquín Edeallá. José Joaquín Edeallá, el doctor, la antigua de la Universidad de Columbia, es auspiciadora de este estudio, de esta investigación. El reino... Londres comenzó ya hace tres días a vacunar con AstraZeneca, masivamente a la población. No di que a diez, a veinte gente, a los mil médicos, no, no. Los primeros que puso en línea, en fila, fue a los más envejecientes, y a los grupos médicos vulnerables con la vacuna de AstraZeneca Oxford, ya aprobada, verificada, certera. Entonces, venir a decirle a República Dominicana sin ningún expertise científico, sin respeto por el rigor científico, es un verdadero abuso. Yo quiero invitarlos a que vean la declaración para que ustedes oigan a la señora Peguero, que no creo que ella sepa qué tipo de laboratorio es AstraZeneca. Y haciendo una opinión en el ambiente. Pero el Reino Unido es el Reino Unido. Científico. Entonces, yo quiero pedirle, no sé si yo va a tener, regálenme un minuto, si no se lo mando por correo para que ustedes lo vean de manera individual. Desarrolle y no pierda el tiempo, patrón. El inicio, el inicio del proceso de la vacunación en Londres con la vacuna de AstraZeneca. El primero que se vacunó aquí, ¿tú sabes quién es? ¿Quién? Mable Aristi Castro. El primer dominicano en vacunarse, sí. Pero fue en Miami que lo hizo. Creo que fue en Miami que lo hizo. Mable está en Nueva York. Entonces, él está aclarando. Yo me puse la vacuna porque la pusieron allá. Pero yo lo que vine a esperarme de corazón abierto. Ah, no, tenían que ponerle la vacuna. Obligatoriamente. Obligatoriamente, doña. No acabas, patrón. Sí, simplemente decir eso. Si hay tiempo, tienes dos minutos, el momento en que a Londres inicia de manera oficial con sus autoridades la vacunación con AstraZeneca por cuanto de mando de el amigo Eduardo Ariel que retire toda esa vaina que dijo hace un par de días y de la señora Peguero, Francisca Peguero, que revise su exposición hoy, que carece de todo rigor científico y que no pueden abusar de la comunicación. Así no se puede abusar. Así si no. Oíste, comunicación de descomunicación lo que te decía al principio. Solamente quería acotar sobre lo que Pedro ha establecido que es muy importante recordar el por qué se toman estas medidas. Estas medidas no se toman para constreñir derechos, para molestar gente ni para quebrar restaurantes. Estas medidas se toman porque hay un problema serio de una pandemia de un virus que mata y que lamentablemente no da ningún síntoma en su proceso en el momento de contagio. Es después que se incuba. Yo estoy seguro que si este virus fuera como la peste bubónica doña Consuelo, hermanos, que eran unos bubones de pus horrible donde la gente literalmente se podría en vida, la gente estaría trancada por voluntad, coño, porque todo lo que hiciera no se le pegara. ¿Por qué cierran los restaurantes y dejan abierta la playa? O si no, ¿por qué dejan los restaurantes y dejan abierta la iglesia? Todo eso, todo eso es discutible. Lo que quiero decir es lo que quiero decir es lo que quiero decir es los restaurantes que tienen terraza que utilicen la terraza. como quieran en el espacio de la playa. Vaya a haber gentío que se está reuniendo en la playa. No, no, cantidad, pero no te vayas más lejos. Tú no oyes, los restaurantes están cerrados y están abiertas las iglesias. donde están congregados todos juntos. ¿Qué hicieron los hoteles? Lo que le dio la gana. Entonces, al final, yo quiero reivindicar con Pedro lo que dice Pedro que la salvación es individual. Hay que tratar en la medida de lo posible de tener un comportamiento individual oportuno acorde con la situación tipo doña Consuelo porque si a usted le dio usted se jodió si no se cuidó. Ahí lo dejo también. Yo quiero agregarle, doña, si usted me permite algo que... Adelante, ¿Qué tú quieres con la venezolana, César? La vacuna... El teléfono. La vacuna, Ángel, de Atracénica, ¿no? Es la de Oxford. ¿Qué están haciendo los británicos? Que están poniendo... Son dos dosis, ¿no es verdad? Sí. Pero ya han encontrado que es tan efectiva. Que están poniendo una dosis y a los tres meses están poniendo la otra. Descubrieron... Dilo de esta siguiente manera, que es el concepto. Descubrieron que la efectividad de la vacuna es tal que no hay que ponerle la segunda dosis a los veintiún días y a los veintiocho. Sino hasta a tres meses. Lo que le ha permitido cubrir más población. Entonces, estos científicos dominicanos de Waldo Ariel y de la señora Peguero... No es un abuso porque hay que crear desconfianza en la población, por Dios. No, no ha dicho José Joaquín Cuello que estos laboratorios se van a arriesgar. Toda esa vacuna, todas, y lo dice también Felicín. La China, la rusa, todas son buenas. ¿Cómo un laboratorio se va a arriesgar a vacunar la humanidad para que se vuelva un merdito tuyo? Argentina acaba de vacunar con la vacuna rusa. Con la vacuna rusa. La rusa. Nosotros debíamos traer la China. Hay más de 20 vacunas. Claro. Y además no la van a regalar los chinos. Porque eso sí dan y ayudan. Y Ángel, hasta que no se vacune el 75% de la población, hasta que no esté el 75%, no hay forma de tener inmunidad colectiva. César Cabrera. Debo quedar al 75% de las personas. César es lo que es el primer grupo. Sí, claro. César es de lo vulnerable por la edad. César, mira, le manda con la policía. No acepte eso, César. No, pero yo lo tengo a usted para defender. Bien. Nosotros vamos a la pausa y cuando volvamos tenemos a doña Rosario Espinada. Ya tenemos que saludarla en este año nuevo. Oye, que hay que ver las perspectivas políticas. Política. Hay muchos temas interesantes. ¿Cómo va a ser? ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store.